Ay, qué lindo que he dormido. ¿Es que no me hagas? No seas así. Ya fue los jueguitos, ya fue todo. Bienvenida, novia. Hola. ¿Pero qué haces? Paz, lo que yo te dije no es chamuyo. No, tenés razón. Tené la posta. No te bancaste una relación conmigo. Chicos, Simón desapareció. ¿Qué? ¿Qué haces acá? Hola, te voy a ayudar con mi canasto y de paso hablamos. No, 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 está bien, está bien. ¿Qué haces acá? ¿Qué haces? ¡Pará! ¡Yo soy salpado, tarado! ¿Por qué me tratás así? ¿Vos me besás así? ¡Estás loca! Somos novios, no, yo no entiendo. ¡Sos mi novio! ¿Sos mi novio? Sí. No. Sí. ¿Sos mi amante? No. También. No te da el cuero. Sí me da el cuero, sí me da el cuero y sí soy tu novio. No, flaco, si la condición para que me quedo acá es tener que hablar, me voy. Y esto no es un aguantadero, así que si te querés quedar acá, tenés que hacer algo. Sí, pero yo no quiero saber nada con Cielo Abierto. Perfecto, porque estás a punto de hacer algo que acá en Cielo Abierto no hace nadie. No sos mi novio, sos más bien un fóbico para ser novio. Y se necesitan muchos cojones para eso, ¿sabés? ¿Qué haces acá? Lloro. Está todo mal con mi Nachito, chicos, ¿no saben? ¿No le vas a decir la verdad, Tefi? ¿No le vas a decir que no la ama y que usaste el modificador de voz para hacerte la voz del cachetón? ¡Cállate la boca! ¿Esa Tefi sos vos, Tero? ¿Qué buscás, Ramiro? ¿Qué pasa? ¿Estás así porque te corté a lo cometo? Me hartaste, Ramiro. Me hartás. Sos un cobarde. No me jodas. Vos y yo tenemos que hablar. ¿Qué buscás es acá? Andate. Te pedí que te vaya, por favor. No me puedo hacer aquí. Bonita, por favor, perdóname. No me digas, Bonita. Y me pidas perdón y ya está. No pasa nada. No, yo sé que no estuviste con nadie. Te creo y te pido perdón. A vos te pido perdón. Decime, decime, ¿qué pensás de mí? Que sos un cobarde. Sos un cabón. Sos un miedoso, un flojo, un cabón. Bueno, está bien, ya está. ¿Por qué soy un cabón? ¿Por qué? Porque sos un fóbico. Un terror de compromiso le tenés. No, tengo miedo de matarte. Pero, por favor, hablamos de eso mil veces. No me pidas por esa cuenta. Sí, ya lo hablamos mil veces, pero lo confirmó la esperanza del futuro. Soy yo el que te voy a matar. ¿Por qué me hiciste esto? ¿Por qué? Me dejaste como una tarabera ante todos. A ver si te va en casa. ¡Gracias por ver si te va en casa! ¡Gracias por ver si te va en casa! ¡Gracias por ver si te va en casa!